Por lo general los clubes cobran adelantado de patrocinadores, por lo general los clubes cobran adelantado de la televisación, por lo general los clubes cobran adelantado de los escudos que sacan o las marcas que pueden llevar ustedes. ¿Por qué a ustedes las futbolistas o a los mismos futbolistas hombres? ¿Por qué a ustedes y no hablar con ustedes a ver si pueden? Porque yo los entiendo como un trabajo común y corriente como el que podemos tener cualquiera, y ustedes están comprometidas también con gastos. Entonces, ¿cómo es eso de que de repente se decreta y le van a sacar dinero? Sí, bueno, lo han estado avisando para todos los empleos en general en España. Ya el gobierno empezó a advertir que las empresas están en todo su derecho de aplicar lo que le llaman aquí los ERTE. Creo que el club todavía no llega a ese punto, porque eso sería cobrar demasiado poco. En ese caso te pagaría el gobierno. Mientras dura el estado de alerta. Pero el club ahorita lo que está proponiendo es como llegar a un acuerdo directamente entre club y empleados, que somos nosotros los jugadores. Lo que sí es un poco incoherente son los porcentajes que están empezando a proponer. Todavía no está todo decidido. Creo que a partir de estos días que lo dijeron hay 15 días para definir cuál va a acabar siendo el porcentaje o cómo se vaya a llevar. La verdad, estamos todas las jugadoras un poco sin saber qué va a pasar, ni qué podemos hacer, ni cómo hay que reaccionar. Lo bueno es que si tenemos buena comunicación con las personas que tratan directamente estos asuntos, que nos afecten a nosotros y se abogará que nos afecte lo menos posible. Como dice Ruso, creo que sí, lo que se supone, yo también tengo entendido de eso, que los patrocinadores dan por adelantado el dinero y además el fútbol es una empresa que al final de cuentas tiene muchísima solvencia, no solo durante los meses de temporada, sino ya fijo, permanente. Sí, Pamela, aparte, volvemos a lo mismo de siempre. Ustedes son los que mueven el mercado, todo lo de alrededor lo mueven ustedes de la cancha y al primero que vamos a hacer ustedes a la cancha para descontarles o para quitarles, me parece totalmente injusto. Pues sí, yo no puedo así como adelantarme a los hechos, a lo que vaya a acabar siendo, pero sí, la idea que nos viene primero a la cabeza es esa, que no va tan acorde con el dato que le generamos. Oye, Pamela, te mando un fuerte abrazo, soy Salim, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En este entender de lo que puede o no suceder, ¿hay algún aviso ya del gobierno que diga que algo no se va a cobrar? Por ejemplo, ya está de manera categórica, firmado, que no les van a cobrar intereses por algún crédito hipotecario, que los créditos hipotecarios los van a extender, que el tema de las rentas las van a suspender. ¿Sería el único motivo por el que yo pensaría alguna otra solución para el tema de los sueldos? Si ya está acreditado y aseverado que no les van a cobrar todo este tipo de situaciones a algunas personas que paguen arrendamiento en Barcelona, ¿podríamos pensar que esa podría ser una posible solución? Pues yo espero que sí. Yo lo que veo aquí es que diario van dando soluciones nuevas. La situación también va cambiando diario. Cada día es un escenario diferente y el gobierno como que va reaccionando eso. Entonces, por caso de gobierno, pues están intentando, desde mi punto de vista, imponer pautas o leyes incluso, para que no pegue tanto en general a todo el país. Pero, bueno, todavía no sabemos. Te digo que ahorita espero que no sea tan drástico ese cambio de sueldo para nosotras y que, sobre todo, pues el club tenga confianza de que pueden generar mucho alrededor de todo lo que es la marcha. Pamela, tenemos que... Te entiendo también perfecto, que es muy difícil. No, te entiendo. Sí, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que te quedes en la línea con nosotros. Te quiero hacer una pregunta antes de irnos a la pausa, nada más dime sí o no, por favor. ¿Ya se acercaron con ustedes algunos del equipo de hombres, integrantes del equipo varonil, o no han tenido contacto para hacerle frente a esta situación? No sé si a los capitanos. Ok. Estamos en una situación de que estamos todos separados. Es difícil también estar tanto en comunicación constante, pero ellas tenían la intención, sí, de hablar con los demás equipos. No sé si ya entre hoy lo hayan hecho o lo vayan a hacer mañana o no sé. Ok.